Desde el Paseo Terrazas del Paraná empieza un nuevo programa de Simplemente Corrientes y lo hacemos saludando a Miguel Ángel Segovia que estuvo de cumpleaños y también le contamos cómo está trabajando la Fundación Arte de Vivir en Corrientes. Estuvo presente el día lunes 16 de abril un instructor internacional del arte de vivir que disertó ante una audiencia muy numerosa de más de 300 personas. El objetivo era difundir lo que hace el arte de vivir que está trabajando muy fuertemente acá en la región. El arte de vivir es una fundación internacional que está presente en más de 152 países. No tiene fines políticos y no tiene fines religiosos. Su objetivo es colaborar con la paz del mundo. Entendiendo que no puede existir paz si existen conflictos internamente internamente en los seres humanos y en la convivencia. Por esa razón, a través de una técnica que se enseña en los cursos de respiración del arte de vivir, uno aprende a liberar el cuerpo de toxinas, a respirar y a tener armonía entre la mente y el cuerpo. Y eso es lo que están mostrando las imágenes. Exactamente. El instructor realmente es un instructor que tiene una formación académica muy importante. Es una de las personas más cercanas al fundador del arte de vivir, que es Ravi Shankar. Y su amigo Parantech ya ha venido dos veces a Corrientes. Tiene un compromiso muy fuerte junto con el fundador por la Argentina, porque dice que la Argentina es el continente con mayor potencialidad para colaborar con la paz del mundo. Y bueno, en la conferencia dijo cosas que son muy importantes, que nosotros tenemos que saber a la hora de iniciar este proceso de espiritualidad, que todo lo más valioso que podemos obtener del mundo lo tenemos dentro de nosotros. Además de esta charla, perdón, ¿qué otro tipo de acciones concretas están realizando acá? Bueno, uno de los programas de la Fundación del Arte de Vivir es el programa En Cárceles. Ya estamos trabajando en la unidad 1 y nuestro próximo proyecto es trabajar en mayo, que se inaugura el Centro de Contención para los Menores en Conflicto con la Ley. ¿Próximas acciones y que quieran invitar a la gente? El próximo curso va a ser en el mes de mayo, el 14 de mayo, con una instructora que viene de Buenos Aires, Sofía Valer Garaos. Y bueno, están invitados todos a meditaciones abiertas y gratuitas los miércoles en el IOSAP, 9 de julio, 6, 5, 7, a las 20 horas.